Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día tan especial para cada uno de nosotros en que iniciamos reflexionando, conociendo cuál es el mensaje, qué es lo que el Señor nos sigue pidiendo y exigiendo en nuestra vida de todos los días. Leemos del capítulo 6 del Génesis 6, 8, 7, 1, 5. Haré llover sobre la tierra, es el diluvio universal. Hoy apuebeñan de Yarabe, el haber creado al hombre. Es decir, aquí queridos hermanos ya se nos presenta esa situación de maldad que había comenzado desde el capítulo 4. El capítulo 4 de Caín y Abel, especialmente entonces que comienza a diseminarse la envidia, a diseminarse el odio entre los hermanos, a diseminarse entonces todo lo que es la separación. Y aquí encontramos cómo esa comunidad, cómo esa iglesia se va separando, se va dividiendo, se va peleando. Y por eso dice, hoy apuebeñan de Yarabe. Y aquí viene el diluvio universal. Somos nosotros quienes creamos este caos, queridos hermanos. Al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Le pesó de corazón. ¿Cuántas veces nos pasa también esto, queridos hermanos? Con ese gran deseo de hacer el bien, con ese gran deseo de diseminar la palabra de Dios. Pero sin embargo, nosotros dice, aquí por lo menos es bien clara la situación. En la tierra crecía la maldad. Queridos hermanos, pidamos al Señor todo lo contrario. Que podamos sanarnos de toda envidia. Que podamos sanarnos de toda maldad. Que podamos luchar y en todo caso, que nosotros seamos lavados. Porque el diluvio universal significa un lavado de todos los pecados. Esto significa algo tan importante para cada uno de nosotros. Dejarnos lavar por Dios, dejarnos purificar por el Señor en nuestras intenciones. Dejarnos verdaderamente tocar en lo más profundo con la gracia de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.